Para definir estrategias que reduzcan la informalidad en el país, se inauguró la Feria Nacional de Empleo 2016, que ofrecerá 18 mil plazas de trabajo para desempleados, jóvenes recién graduados y vacacionistas. La titular de la cartera de trabajo, Leticia Teleguario, indicó que existen 203 mil personas desocupadas en busca de un empleo y que representa el 3.1% de la población económicamente activa. A través de varios hechos de trabajo y estrategias importantes como la Secretaría Pública de Empleo Municipal, y con ello, saludemos a ver cuatro servicios a las localidades. Y no hay antes de la técnica, con el rato de 14 municipios que nos han venido acompañándonos en este esfuerzo para crear una oportunidad para los colegios de empleo. Teleguario puntualizó que el Ministerio de Trabajo y el Consejo Nacional de Empleo estarán otorgando 250 becas para personas con discapacidad. El presidente de la República, Jimmy Morales, instó a todos los representantes que buscan colocarse en una de las no menos 100 empresas que abren las puertas para nuevas oportunidades de adquirir un trabajo. Y me entiendo en el desarrollo del capital humano a través de las capacitaciones y formación para el desarrollo que incluyen las becas a jóvenes. Todo este esfuerzo que es propicio para la competitividad a través de programas específicos de emprendimiento y para ello contamos con la participación del Ministerio de Educación, del Ministerio de Economía, del Ministerio de Desarrollo Social y, por supuesto, el Ministerio de Trabajo. La Feria Nacional de Empleo 2016 fue inaugurada por el binomio presidencial y la titular de la cartera de trabajo. Para DCAT me informó Noé Pérez.